Para qué seguir más lejos Ese juego ya no sirve más Ya ves, pero sirve más Voy igual que antes, todo sigue igual Voy con pocas frases como las demás Ya ves, todo sigue igual Voy igual que antes, sin actuar Voy sin olvidarme Voy igual que antes Ya ves, ya lo ves La gente se pierde con sus modas Y siempre estar delante de las horas Sin fe, solo un día más Voy igual que antes Sin actuar Voy sin olvidarme Voy igual que antes Ya lo ves Voy igual que antes Y siempre estar delante de las horas Voy igual que el fuego No te quemas y no te acercas Ya ves, ya lo ves Ya ves, y no te acercas Y yo voy igual que antes Y yo voy igual que antes Ya ves, ya lo ves Ya ves, ya lo ves Ya ves, y lo sabes bien Ya ves, y lo sabes bien Voy igual que antes Voy igual que antes Voy igual que antes Sin actuar Voy sin olvidarme Voy igual que antes Voy igual que antes Ya ves, ya lo ves Ya ves, ya lo ves Ya ves, ya lo ves Y lo sabes bien Y lo sabes bien Y lo sabes bien Lo sabes bien Lo sabes bien Y lo sabes bien Y lo sabes bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!